Música Gracias a la labor altruista de la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA, filial Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, 62 participantes fueron capacitados en la elaboración de alimentos, cosmetología, corte y confección, reparación de sistema eléctrico de automóviles, sastrería, instalaciones eléctricas y arte del repujado. Estos cursos fueron impartidos por APROSOFA en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP de forma gratuita, con el objetivo de beneficiar a familiares del personal de tropa y administrativo de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Uno de los objetivos principales de APROSOFA, la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, es fomentar el emprendedurismo, ¿para qué? Con el propósito de poder obtener los recursos necesarios para que estas personas puedan llegar a otros ingresos a sus familias. Y el otro punto importante es que APROSOFA hace este tipo de actividades, como para fortalecer el conocimiento de nuestros miembros y también, obviamente, sabemos que el objetivo final es obtener recursos para velar por el bienestar del soldado salvadoreño. Como un estímulo especial a los graduados, se les hizo entrega de Capital Semilla, consistente en kits relacionados a la especialidad cursada. Agradecerle a APROSOFA más que todo por el apoyo, por los ingresos, por ayudarnos a ser mujeres emprendedoras, a dar un primer paso en negocio y sobre todo darle las gracias porque eso nos ayuda no solo individualmente, sino también a nuestras familias con ingresos extra. Con estas capacitaciones, se proporcionan las herramientas necesarias a este grupo de mujeres y hombres para poder desenvolverse en su propio negocio, aportando a la economía del hogar sin perder de vista el cuido de la familia. A todos fue completamente gratuito, sin ningún costo, sin ningún costo, ninguno, sino nosotros les ayudamos para su transporte, alimentación, refrigerio y contentos de que terminamos este nuevo capítulo con 62 personas contentas y entregamos Capital Semilla también para que ellos comiencen ya a realizar sus trabajos. Los cursos vocacionales que APROSOFA ejecuta a través de sus piliales son parte de los programas que la asociación impulsa con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida del personal militar y sus familias. Gracias por ver el video.